Hola, sean bienvenidos, pero antes de comenzar con esta información, suscríbete a este canal activando la campanita y dándole me gusta al video. Atención Perú, la congresista Patricia Juárez de Fuerza Popular afirma que su lideresa Keiko Fujimori fue injustamente encarcelada tres veces y es parte de una persecución política por parte de la izquierda caberde y de jueces y fiscales ideologizados. Además, criticó duramente al juez por volver a pedir impedimento de salida del país por 36 meses. Y además que Keiko Fujimori nunca fue funcionaria pública, tampoco malversó fondos públicos. El presidente del Parlamento, Marta Moyano, daba cuenta de este comunicado y decía que ustedes sienten que aquí hay una persecución política y un abuso, dice una sistemática persecución y un abuso al que viene sometida la lideresa Keiko Fujimori. Lo cierto es que la fiscalía hace los pedidos, pero los jueces son los que finalmente deciden. Y el juez considera, a pedido del fiscal, evidentemente que es importante garantizar la presencia de los imputados ahora que iniciaría el juicio oral. ¿Por qué a pesar de una decisión judicial ustedes consideran que esto ha sido abusivo? Porque en principio la fiscalía lleva ya dos años en esta etapa intermedia. Se le han devuelto por 10 veces los actuados porque obviamente han sido absolutamente incoherentes en su presentación y el juez es el que en alguna medida, digamos, ha contribuido a que esto pudiera ser presentado finalmente porque se presentaron 19 medidas, 19 pedidos, digamos, de parte de la fiscalía. Richard Concepción Caruana. Así es. Se presentaron 19 medidas que solicitaba la fiscalía, nuevas reglas de conducta para Keiko Fujimori y también entre otras, por ejemplo, la suspensión de las actividades partidarias y un millón de soles de reparación. Bueno, el juez consideró que de las 19 solamente era el impedimento de salida del país por 36 meses, pero no porque existiera peligro de fuga, porque no es lo que él relata o reseña en sus argumentos, sino señala, haciendo, digamos, una interpretación diferente o creando, generando derecho, señalando que se trata de una investigación compleja y se trata de un caso que podría llevar penas, digamos, importantes. Entonces, no se trata de peligro de fuga, no se trata de obstaculización a la justicia, sino que él considera que el impedimento se hace simplemente porque considera que es un caso complejo. Entonces, esos son los fundamentos de la apelación. ¿Que ustedes cuestionan? Por supuesto, cuestionamos y la apelación se ha dado porque consideramos que el comportamiento procesal de Keiko Fujimori ha sido ejemplar. Jamás ha rehuido a una investigación, jamás ha rehuido a una audiencia cuando ha sido citada, ha comparecido, ha pedido los permisos cuando inclusive para salir fuera de la provincia. O sea, cuando ha ido al Callao, ha tenido que solicitar permiso y cada vez que ha salido de viaje en el momento en el que ha estado en campaña, ha presentado informes. O sea, su conducta ha sido ejemplar. Sin embargo, considerando inclusive que en esta segunda etapa no caben estos pedidos de impedimento de salida, el juez se ha pronunciado de esa manera. Entonces, creemos obviamente que hay un sesgo que no se da en otros casos, que no se da, por ejemplo, como en el caso de la señora Villarán, que es una procesada que es confesa, inclusive, porque ella ha señalado haber recibido esa cantidad. Pero van a respetar ustedes, evidentemente, la decisión del juez. Se ha dado la apelación que corresponda y, por supuesto, tenemos que expresar nuestro rechazo absoluto de que se esté tratando de manera diferente, con un sesgo diferente. Como ven, el ensañamiento fiscal y judicial contra Keiko Fujimori no tiene cuándo parar. El fiscal José Domingo Pérez tiene montado un circo para acosarla sistemáticamente, tal como lo vienen haciendo en complicidad de los jueces caviares. Es un sesgo diferente porque en el caso de Yanta Humala y Nadine Heredia, por ejemplo, ambos han estado, también han pasado un tiempo en prisión, con las consecuencias que todos conocemos. El caso de Pedro Pablo Kuczynski también es conocido. ¿Por qué tendría el caso de Keiko Fujimori que ser distinto a los otros? Porque, por ejemplo, en el caso de Keiko, ella ha estado tres veces, tres veces más de 400 días en prisión sin tener una sentencia. Bueno, Villarán también ha estado... Villarán ha estado cortísimo tiempo y ella, digamos, ha salido y ahora en este momento está llevando su proceso en libertad. Pero Villarán... ¿Para que el juez se puede durar todo este tiempo, los 36 meses? Por ejemplo, hay un tema que es muy importante. Es importante señalar que Keiko Fujimori nunca ha sido funcionaria pública. Ollantumal ha sido funcionario público, Villarán ha sido funcionaria pública, Pedro Pablo Kuczynski, lo ha sido. Ella no ha manejado jamás recursos del Estado. Y obviamente que si diez veces te devuelven las imputaciones es porque no existe un caso sólido porque hasta ahora se ha probado que todos los aportes que se han hecho han sido aportes de fuente ilícita. Entonces, por supuesto, hay una persecución que nosotros la entendemos así. Es una criminalización realmente de la carrera política que ha tenido Keiko Fujimori. Claro, yo le preguntaba, el impedimento de salida del país es por 36 meses. Sí. Correcto, son tres años. ¿Pero el juicio podría durar tanto? Creemos que no debería de durar tanto ahora, considerando que solo en esta etapa intermedia, que debería de haber sido rápida. Pero ya había encontrado la acusación, digamos, la cosa debería caminar de manera más rápida. Ya entendemos que debería de caminar, pero entendemos que, digamos, el caso se presenta de manera tan débil, sin argumentos mayores realmente, creemos que finalmente esto va a terminar en un archivamiento. Pero ¿quién devuelve a Keiko Fujimori todos los años que ha estado presa? ¿Quién devuelve a ella la imposibilidad de haber compartido, salido o realmente hecho uso de su libertad como le corresponde a una persona que puede ser investigada, pero que jamás ha obstaculizado la justicia y siempre ha estado a disposición de ella? Como acaban de ver, debe ser muy jodido para los fujimoristas ver a un expresidente como el lagarto Martín Vizcarra, tremendo, corrupto y coimero, paseándose libremente sin ningún problema, formando su partido político y realizando proselitismo por todo el Perú. Mientras que a Keiko Fujimori los jueces y fiscales como José Domingo Pérez le hacen la vida imposible a la lideresa del fujimorismo, quien se comió tres canas injustamente, mientras que la izquierdista Susana Villarán, corrupta y coimera, que aceptó públicamente que fue coimeada con más de 10 millones de dólares por la mafia de Odebrecht y OAS, está libre paseándose sin ningún impedimento de salida del país. ¿Qué les parece? Saquen sus propias conclusiones y déjame tus comentarios y no te olvides de suscribirte a este canal Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Adiós.